Rojo, rojo, ¿cómo iba a estar si no? ¿El demonio? Exacto. No eres tan malo. No, no, no. No, no eres tan malo. Ramón. Es solo eso de si tienes un pacto con el diablo y aburrido ya de verlo, digo, no, es que yo soy el diablo. Pero eso me encanta. Y así se termina la conversación, claro. Mira, pero es curioso porque tú, no sé cuánto debes llevar ya de carrera, 40 y... 45 años. 45 años de carrera. 45 años. Y, por tanto, de vida pública. Ajá. De ti ha hablado todo el mundo un montón de cosas. Pero tú eres un tío que conocemos muy poquito de ti. Te conocemos poco. Bueno, yo creo que todos los que salimos aquí tenemos un muñeco, que es este, y luego somos otra persona, ¿no? Pero no porque lo queramos, sino por lo que la gente piensa. El gran escritor premio Nobel egipcio, Nagi Mahfoud, lo que decía es que todos tenemos un muy buen concepto en nosotros mismos, ¿no? Pero son los demás los que finalmente crean la imagen de lo que eres, ¿no? ¿Qué dirán dentro de 50 años? ¿Cómo eras o como la gente creía que eras, no? Y luego yo sí es verdad que te... No es que haya cuidado mi vida privada, es que he entendido que era... La mejor forma de cuidarla es hacer una vida normal, ¿no? La gente no sabe cuántos hijos tengo, con quién estoy, es una cosa, pero no ha sido nada premeditado, ¿no? Pues seguramente lo que sí conocen, aunque no hayas contado nada, es que eres un tío de barrio. Eso sobre todo. Y la calle enseña mucho, ¿no? La calle es una buena escuela. Sí. Y cuando finalmente eres una persona conocida, lo mejor que te puede pasar es tener a esa gente en tu vida que son los que te van a decir, no te enjabones que te corto el agua. Es decir, tú no vas al barrio, a la bodega donde yo voy habitualmente siempre, que es al lado de mi casa, vamos. ¿Sigue viviendo ahí en el mismo barrio? Bueno, no me he ido muy lejos, ¿no? Y al final he acabado otra vez muy cerca. Veo mi casa de niño, la veo enfrente de la casa en la que vivo, ¿no? Que es una zona que han arreglado. Antes era un cementerio, ahí era una avenida increíble y tal. Bueno, pues yo me junto con esa gente y tú ahí no puedes ir a contar nada que no sea verdad, ni a comportarte de una manera que no sea verdad, sobre todo si tienes una relación con los amigos sincera y tal. Eso es lo que te pueden decir, oye, oye, venga, chaval, que eres tú, que te hemos visto desde muy pequeño, ¿no? Y tan pequeño porque tú, yo de lo poco que sé, es que a mí me han contado que naciste ya dando la nota, como buen músico, ¿no? Sí, pero fue más bien mi madre la que dio la nota. La que fue una bromista fue mi mamá, ¿no? Que despertaron al abuelo Ramón, la que luego fue mi madre adoptiva, vivía en casa, y le despertó, le llamaban Pae Ramón, ¿no? Le dijo, Pae Ramón, despierte, que la niña va a tener un niño, y él dijo, ¿qué? ¿Se ha quedado embarazada? Dijo, no, que va a tener un niño, y en una hora tenía un niño en brazos, ¿no? Un señor que nació el año en que estaba Buffalo Bill de gira por Barcelona, o sea, imagínate, ¿no? El impacto con sesenta y pico años, ¿no? En esa España de los años cincuenta, ¿no? Sin duda. Donde tenía que haber, escondía, era soltera, y escondió su embarazo, tal, y nació en el taxi. Como tantas otras. Como tantas otras. Como tantas otras. Y naciste en un taxi. En un taxi. Sí, ahí estuvo. En la puerta del canal. Ese abuelo ahí se quedó. Sí, porque cogieron un camión de reparto en la calle Canarias, prácticamente al lado de Paso Las Delicias, y en Atocha, ese señor tenía que pararse, entonces cogieron un taxi, y al entrar por Alfonso XII, quien conozca Madrid y tal, eso todo era de tierra, bueno, fue de tierra durante mucho tiempo, y ahí paró, y ahí nacimos. Bonturrán, nacido para correr, ya sabes. Ramón, ese muñeco del que tú hablabas, que es el personaje público, a ti te empezamos a conocer a finales de los setenta, ha sido un pionero del rock, del punk en este país. ¿Tú eras un provocador? ¿Era algo impostado? ¿O es que era lo que veíamos? Si tienes 23 años y no eres un provocador, y sobre todo si quieres hacer rock, me parece que estás mintiendo, o te estás engañando. Es algo que yo echo de menos, sinceramente. Que ahora no lo ves. Se cuesta mucho ver a alguien que llegue ahí con 20 años y diga, mire usted, yo creo esto, yo pienso esto, y voy a pelear por esto. A lo mejor lo hacen de otra manera, a lo mejor se hace de una forma distinta, pero tú tienes que saber claramente cómo en la sociedad, qué estructura mental tienen todos, cómo se piensa, y sentarte ahí y decir un momento, aquí va a pasar algo. Veía la serie esta que han hecho de los Sex Pistols, con la que no está de acuerdo Johnny Rotten, que pretendía ir a Eurovisión, por cierto. A lo mejor también era por epatar, pero cuando ves ese impacto que más somos coincidentes en el tiempo, yo lo entendí perfectamente. El otro día salió un artículo hablando de que ya hay un par de grupos que están con esa actitud en Inglaterra, por los recortes sociales, por tal. Yo creo que hay motivos más que de sobra para que un tío con 20, 22, 23 años, 19, 25, cante algo que impacte. O sea, a mí lo que me llama la atención es que sea todo tan meluflo, tan fácil, tan lineal. Y monotema, ¿no? O sea, ver a alguien que diga algo, que diga algo que además va a provocar. Pues sí, sí, claro, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y tú, por tu actitud, por tu manera de ser, yo no sé si en algún momento si tú notaste que la gente te podía menospreciar sin darse cuenta que debajo de ese rebelde había un tío preparado. Hubo un tiempo que eso pasó directamente. O sea, hubo un tiempo que solo importaba el rombo en el ojo y el título de las canciones, ¿no? Que es Marica Terciopelo, que es el pollo frito. Pero nadie leía los 62 versos de Marica Terciopelo, ¿no? Hasta que llegó gente, pues, Torrente Ballester, diciendo, he oído un poema de este chico Ramoncini y tal que es como una cosa en métrica libre que no leía desde los grandes poetas franceses, ¿no? Cuando alguien dice eso, al final lo que te ocurre es que se produce un quiebro en tu relación con gente de tu generación y con determinado tipo de gente. A mí la primera entrevista que me hicieron en la radio, que lo hacían varios periodistas, además con nombre, no citaré a ninguno de ellos, la broma de pronto de uno fue ¿y tú qué lees, chaval? ¿Tú qué lees, chaval? Yo tenía 23 años, ya era papá ya de mi hija y no, y tal, y le dije, pues mira, estoy leyendo el diccionario filosófico de Voltaire, ¿y tú qué lees? ¡Qué increíble! Claro, era todo un enfrentamiento. Tú en casa tenías un montón de libros, ¿no? Es decir, la cultura te venía que tenías en casa. Se nos caían encima, sí. A ti te pasa como la mía, había poco dinero, pero había muchos libros y mucha música. Bueno, es que lo único que no teníamos éramos caprichos, pero todo lo demás lo teníamos de sobra. Mi abuelo leía en voz alta, leía en voz alta y en verano, además, con las ventanas abiertas y el resto de vecinas, sobre todo, que estaban haciendo sus labores y tal, escuchaban al padre Ramón leer lo que estuviera leyendo en ese momento. ¿Cómo te diste amigo de Francisco Umbral? Pues Paco escribió un artículo que se llamaba Ramón Zin, cuando tenía el diario del Snob. Y entonces escribió un artículo hablando de, pues están hablando mucho de este chico, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ramón Zin, escápate como sea de la mierda, terminaba el artículo. Las cosas de Paco, ¿no? Pues escúchame, eso es un buen consejo. Y yo, dos días más tarde, estaba hablando con él. O sea, dije, yo tengo que hablar con este tipo. Nos comunicamos muy bien, nos caímos muy bien y le pedí que me hiciera el prólogo de mi primer libro, de Animal de Ojos Caídos, un poemario, ¿no? Y entonces recuerdo que fui a su casa a recoger el prólogo aquel y me dijo María España, su mujer, dice, están en la peluquería al lado y tal, iba mucho a la peluquería. Entonces llego a la peluquería y tal, y digo, oye, el señor Umbral, sí, allí y tal. La gente se quedaba, todavía cuando te veían, era muy raro ver a un tío con casadoras. ¿Se asustaban contigo? ¿Se asustaban? No, no, te miraban y entonces, cuando yo estoy así hablando con Umbral, se acerca el peluquero y le dice, don Francisco, el punky este nos irá a mear en las plantas. Y entonces Paco se lo vio muy serio con su voz y dijo, el punky este le abalzaca. Le dijo. O sea, entonces yo, claro, yo inmediatamente me hice amigo de este tipo de personas, ¿no? Que veías que iban un poco más allá de la planta, del espejo, ¿no? Sino que querían profundizar en lo que hacía. Y que no juzgaban por las apariencias. Nada en absoluto, claro. Fíjate. Era, pero sí, si nos miraban, era una cosa ver a alguien, todavía te mira, bueno, y con un pendiente. Yo, eso a veces, cuando oigo lo de la falta de libertad, por mucho que nos guste tenerla y conservarla y pelearla y tal, muchas veces digo, joder, te ponía en el autobús de Moncloa que iba al Paraninfo con el pelo largo y un pendiente en la oreja para que entendieras lo que es libertad o no, ¿no? Cuando te daba así el social que estaba allí y te decía, señorita, ¿se gusta bajar? Y te volvías porque iba con el pelo largo y un pendiente, ¿no? Es claro, eran otros tiempos, era otra cosa, pero yo encuentro que hay cosas todavía que no se han resuelto y entonces tú puedes tomar la decisión de decir, bueno, mira, que se ocupen los demás o yo como soy como soy, pues me sigo metiendo en esas cosas. ¿crees que somos más, o la España entonces era más moderna que ahora? En cierto modo, sí, hay una parte en la que sí, yo creo que, yo creo que, por ejemplo, hay unos representantes en el Parlamento que en los años 80 no habrían salido ni dos y ahora hay 50, ni dos y hay unas cosas de las que se están discutiendo en este momento que parecían completamente superadas, yo, yo, yo me recuerdo, lo digo varias veces y es un aburrimiento, ya lo sé, pero me resulta increíble que haya que seguir hablando de lo mismo, o sea, es decir, que la chica de la Puerta 16 es una canción de principios de los 80 y resulta que cada vez que me subo al escenario tengo que decir, levantar las manos por las mujeres que han asesinado este año, o sea, que hay cosas que parece increíble, o el loco de la calle larga y que estemos hablando de las enfermedades mentales. Pero seguramente sí que estarás de acuerdo en que hemos perdido libertad de expresión, es decir, que ahora no hay manera de opinar y decir lo que se piensa. Hablamos con Inés precisamente de eso, de que ella todavía se ve con esa libertad que es bendita libertad. Sí, pero yo creo que eso no beneficia y desde luego al arte no le beneficia. El arte tiene que ser libre. O sea, en el concepto de hoy en día, Nabokov no hubiera podido escribir Lolita. Menuda pérdida, menuda pérdida, ¿no? Y un disco con una canción como Marica Terciopelo no lo publicaría nadie. No. Absolutamente nadie. Entonces yo creo que eso no funciona nada bien, ¿no? El otro día fui a ver esa película Babylon, ¿no? Sí. ¿Te puede gustar? No, da igual. Pero una cosa que me gustó, dije, joder, ¿cuánto tiempo hacía que no salía gente drogándose, naciendo del amor, fumando y tal? No porque quiera ver eso, sino porque el director, el guionista, se ha tomado la libertad. De plasmar eso. Lo que pasó de esta manera. De plasmar eso. Y luego te gusta, ¿no? Y no entras en si es bueno o es malo, es simplemente que es necesario. Tú necesitas expresarte, es que, bueno, y luego ya juzgar el pasado con el pensamiento del presente me parece una barbaridad que no puede ser. Lo de revisionar películas, canciones. Pero, por favor, es que hay cosas que son, tú tienes que saber dónde estás, en qué sitio estás, en qué momento estás viviendo, ¿no? A nosotros nos llaman boomers, ¿no? Y me he hecho una camiseta que pone boomer, ¿y qué? ¿No? Es decir, porque, bueno, te toca vivir en ese momento, pero, desde luego, tuvimos una suerte tremenda. Y, además, a nosotros no nos pasó lo que creo que le pasa a una gran parte de la juventud, juventud. Sí. Que rechazan, ya no el antiguo pasado, el pasado inminente. Mientras que nosotros nos formamos con gente que había estado haciendo cosas en el mundo un siglo antes. Es decir, ¿cómo vas a pasar por el mundo perdiendo estos libros? O sea, en ese momento había que leer toda la big generation. Había que oír toda la música que se había hecho. Y habían pasado 50 años. Con razón. Yo creo que tú le dabas 20 vueltas a alguno de los papanatas que abría la industria de la música por aquel entonces, ¿no? Dices en las... Bueno, a mí me temían. O sea, cuando yo iba a la compañía, nadie quería sentarse conmigo. Porque le daban 20 vueltas, vamos que lo digo. Claro, a los abogados decían, ¿pero este chico ha estudiado derecho o qué? Porque con este tío no hay quien trate, ¿no? Era una cosa... Y yo no, es que iba a defender mis derechos. Es decir, simplemente me ponía... Y nunca nadie ha firmado un contrato por mí, nunca nadie ha hecho nada por mí. Claro, eso te crea una relación, ¿no? Y luego, además, si eres libre de verdad, porque era un mundo y un momento en el que las drogas era algo tremendo. Y había mucha amistad entre los del otro lado de la mesa, el despacho y el despacho porque allí negociaban, además, tirándose unas rayitas y unas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando había llegado alguien que no tenía nada que ver con ese rollo, yo vengo a hablar de mis derechos y estos son mis derechos, ¿no? Y eso no es que me haya perseguido, es algo que forma parte de mi vida, pero sí, sí, al final, cuando tú metes un burro en un despacho, por muy grande que sea la mesa, es el despacho, lo que tienes es un burro dentro de un despacho. Porque tú lo de la fama que está de sexo, drogas y rock and roll, yo creo que sobre todo, yo a ti te he escuchado alguna vez, ¿no? Hablando sobre todo de la gente que se ha quedado por el camino. Sí, yo prescindí de lo de en medio. Pues no te ha ido mal, ¿eh? Yo prescindí de lo de en medio. No te ha ido mal. Porque... Pero que menuda época complicada, ¿eh? Pero fíjate, nosotros, los que nacimos a mediados del siglo pasado, éramos más hippies. El concepto tierra era una cosa que entendíamos bien, ¿no? El concepto, la marihuana, el hachís, eso que llaman las drogas blandas y que uno está dispuesto a pelear por ello todavía. Pero todo lo que tú hay que ver con la química se producía un rechazo. Habíamos leído mucho a Kerouac y a Ginsberg y habíamos visto el destrozo en la gente, ¿no? Y los hermanos mayores eran gente de alcohol, por cierto, una droga bastante dura, muy dura. Y muy socializada. Y que sigue siendo durísima, ¿no? Sí. Y entonces no tenía sentido. Y lo que ocurrió en los años 80, bueno, es que hicimos un festival para recaudar dinero, para sacar dinero para los afectados por la colza, en el Estudio 54, de Barcelona, estábamos todos los que podíamos estar. Es decir, no había, ahí estaba Tino Casal, Antonio Vega, Antonio Flores, Kevin Ayer vino de fuera. O sea, estaba lleno. En la puerta, a la salida de los ensayos, estuvimos un par de días ensayando y tal, a la salida de los ensayos, los que vendían el hachís y la marihuana regalaban la heroína. La heroína se regalaba, tanto aquí, en Barcelona, como se regalaba en Madrid, como se regalaba en Euskadi, como se regalaba en Andalucía. Era puro marketing. Es decir, mira, toma esto y además, pruébalo y tal, a ver qué te parece, algo que te engancha a la primera. Y eso es lo que ocurrió y mató a mucha gente, mató a tanta gente joven. ¿Tú dejaste muchos amigos por el camino? Amigos, no, en mi barrio no pasó, en mi barrio pasó un par de veces nada más, con un hermano de unos amigos. Pero no tocó de Pentelleno. Y tiene que ver eso de lo que hablábamos, un barrio con mucho libro, un barrio con mucha gente, con mucho republicano, mucha gente que había pasado lo suyo, luchando por la libertad y tal. Entonces eso te mantenía un poco el margen, pero justamente los que vienen detrás de mí, eso fue un desastre, pero terrible, los músicos, no lo voy a repetir, todo el mundo lo sabe, pero en la etnia gitana lo que sufrió con la heroína fue tremendo, los barrios periféricos, fue tremendo. Hasta tal punto en que me acuerdo que la delegada del gobierno, no recuerdo el nombre, que luego se estrelló con un helicóptero en la Sierra de Madrid y se mató con Santiago Amón. ¿Sí? No recuerdo eso. Alguien nos dirá el nombre. Sentando un día con ella me dijo, Ramón, es como si tuviéramos un Vietnam. Claro, de pérdidas de jóvenes. Es que tú no sabes la gente joven, esto es tremendo y ya no son los que se murieron, sino los que se quedaron para siempre, ¿no? Y gente que ahora se mueren muy jóvenes, con 60 años tal, y dices, este tío cómo se ha montado tan joven, pues mira, que tenía un problema en el cliente y tal. O sea, que era el chistecito del sexo, drogas y rock and roll no tenía ninguna gracia. Ninguna gracia. ¿Tú eres en el fondo un enamorado de Madrid? ¿Lo eres? Yo no, vamos, primero para mí el barrio es la patria, o sea, cuando veo todas esas peleas de no sé qué, de Jessy, digo, mira, esta es mi patria, ¿sabes? Esta es la patria, ¿no? Y luego esa ciudad que tiene partes muy duras y tiene conflictos y tal, pero tiene algo que solo lo tiene Madrid y conozco medio mundo, o sea, le he dado dos vueltas y he vivido en muchos sitios y tal, pero hay algo en esa ciudad que la convierte en una ciudad completamente diferente, especialmente la ciudad. Tiene mucho pellizco, mira lo que decía Tommy Gumbra de la ciudad de Madrid, mira qué bonito. ¿Te fascina la vida de la gran ciudad que es Madrid? Bueno, digamos que me fascinaba, es decir, que con el tiempo se va perdiendo esa visión paleta, pardilla, de la gran ciudad y es una pena porque es una visión que sin duda tiene su poesía, yo creo mucho en la poesía de la gran ciudad, que es una poesía que me parece que en la literatura nace con Baudelaire, con las flores del mar, pero con el tiempo uno pues va perdiendo esa visión mágica, por otra parte, como Madrid es una ciudad que nos la han ido estropeando los sucesivos alcaldes de una manera concienzuda, pues ya no hay poesía ninguna. Francisco, con los políticos regular, ¿no? Luego no podía vivir sin la ciudad, ese es el umbral que yo conocí de primeras, ese es el umbral, nos conectamos en eso, nos conectamos y por cierto un poeta excelente, la gente no ha leído mucho su poesía, pero tiene algo de razón, porque los alcaldes que ha habido, siempre se habla de Tierno Galván, que era un cínico, que Galván era un cínico en el concepto griego de los cínicos, pero yo le ponía este ejemplo a Almeida, José Luis Rodríguez Almeida, el actual alcalde, que me lo presentaron y al final la broma, dale un consejo a esas cosas, yo no le digo, los consejos se los sirven para pasárselos por el arco del triunfo, pero te diré algo, el día que murió Enrique Tierno Galván, al lado de una señora del barrio Salamanca con sus joyas y su vestido, había un chaval de San Blas con una cresta y una muñequera y ¿sabes qué hacían los dos? Llorar al paso del féretro, es decir, consiguió eso que es lo que hay que hacer cuando eres alcalde, que todos los madrileños te sientan como tal y eso es algo que no ha vuelto a ocurrir, lo siento, pero no ha vuelto a pasar, uno lo han hecho mejor, peor, regular, en general no lo suelen hacer muy bien. No, pero es cierto que juntar esos contrastes no es habitual. Pero es cuando tú te das cuenta de que hay alguien que está tratando de ocuparse de todo el mundo, de preocuparse de unos y de otros. Hay una parte en Madrid, el Madrid más rico ahora mismo, que está convirtiendo en no sé yo muy bien qué, esos alrededores de la Puerta de Alcalá, esos superáticos de lujo, esos restaurantes, ese es un Madrid, pero afortunadamente el Madrid de la posada, el nuncio de la bodega Rosel, del doble, de tal, existe y no va a cambiar nunca. Pero yo creo que un alcalde cuando gana una alcaldía como la de Madrid, nada menos, lo que tiene que hacer es ocuparse de todos los ciudadanos, de respetar esa ciudad. Creo que el error del último alcalde de Madrid ha sido convertirse primero en el portavoz del partido, por lo tanto, tú ya estás enfrentado a otra parte de tus ciudadanos y deberían sobre todo salir menos y trabajar más. ¿Tú cómo te llevas con los extremos? Mal. A mí no me gustan, pero la ultraderecha no me gusta absolutamente nada porque los he sufrido, mi generación los hemos sufrido, hemos tenido que correr por un domingo en el rastro haciendo tipos con cadenas y eso lo hemos vivido y hemos sabido lo que significaba y hemos visto lo que eran capaces de hacer, como subir a un despacho de abogados y fusilar a siete personas tranquilamente y otras, con muchas cosas más. Pero yo creo que tampoco en el otro lado no está la solución, no está la solución en el otro lado, en el extremo más opuesto no está la solución, pero no hay tanto como dicen. Yo creo que sí hay gente con un concepto estalinista que son incapaces de reconocer los errores, que tienen un concepto que no lo tiene, hay mucho marxista que no ha leído a Marx, por ejemplo, y esos me preocupan muchísimo, esos me preocupan casi tanto como los otros, pero los extremos no funcionan en ningún sentido, ni en las relaciones personales, hay que encontrar siempre, porque al final la gente ¿qué quiere? ¿Qué quiere la gente? Un trabajo, tranquilidad, ir al médico y que la atiendan, que los hijos puedan estudiar, que puedas vivir en una... Yo creo que al final la gente, la mayoría de la gente quiere lo mejor para sus hijos y para su vida y no aspiran a un ático en Cibeles, no hay problema, es otra cosa, entonces hay que atender a esa gente, básicamente. ¿Qué música escuchas ahora? Yo digo de todo, yo digo de todo, la gente no se imagina la cantidad de buenísima música que se produce. ¿Y rollo Rosalía y Zetangán y todo eso, ¿te gusta? Pues yo lo veo y lo comprendo, o sea, yo lo comprendo, o sea, lo veo y lo entiendo, entiendo... ¿Lo sitúas? Sí, entiendo, es el fake haste, es el espíritu del tiempo, que puede ser bueno o malo, te puede gustar o no, pero es el espíritu del tiempo y lo entiendo, pero claro, prefiero a Tangana cuando va con toda la banda que a Rosalía sin banda, en directo, o sea, ese concepto nuestro que tenemos los rockeros de con el grupo, de los músicos, de todos tocando, de grabando juntos, de mirarte, de tal, eso para mí es sagrado, pero el problema con la música es lo que se difunde, no la que se hace. Claro. Hay unos... Es raro la semana que no descubro un grupo en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Italia, en algún sitio, que digo, qué buenos son, si no se oyen en ningún sitio. Y es que creo que ese es el mayor invento de los censores, que es la falta de la difusión. Da igual para una película, para un libro, para una obra musical, para un espectáculo de danza, la mejor manera de censurar es no difundir. Y ese es un invento que se lo están tomando muy en serio. Mira, Raúl, me hace mucha ilusión que haya venido esta noche aquí. Y te digo por qué, porque creo que es un tío que ha hecho lo que le ha dado la gana. Bueno, eso sí. Aunque te hayan hecho sufrir, pero escúchame, lo que te ha dado la gana. Eso sí, seguro. Y eso te digo que es una envidia sanísima. Esto es una preciosidad. Pues esa es la llave que espero, bueno, del rock y el punk, para las delicias se va, ¿no?, para el barrio. Sí, y esta en algún momento se podía colgar y todo y salir con ella en el escenario. Y me vuelvo al barrio, claro que sí. Qué maravilla. Vuelvo al barrio Ángel de Cuero, dice una de mis últimas canciones. Pues saluda a mi Madrid, que yo lo adoro, adoro a Madrid y que yo siempre vuelvo con amor. Y dices tú, ¿qué tiene Madrid? Pues que yo creo que tiene esa ciudad, yo creo que desde el primer minuto que llegas, te sientes de Madrid. Sí. Ahí te echamos de menos, ya lo sabes. A mí me vas a tener siempre, Ramón, qué gusto. Un placer, muchas gracias. Qué gusto, de verdad. Qué bien. Qué gusto tenerte, de verdad. Gracias.